Bueno, siguiente. Supongo que estamos en París. Pero... Si, le vas a meter todas esas prisas a un comandante o un general. Sí, sí. ¿Por qué te comandote, tía? Ah, vale, porque soy... ¿Soy la de la resistencia, o qué? Vale, Heinrich a Berlín. Dame un segundo. Vale. Hera Schneider. Hamburgo, Alemania. Fran Spiegel. Vale. Schneider, Hamburgo, Spiegel. Ah, es como gordote. Ahí, ancho. ¿Nos estamos fiando de un alemán? Vale. Guarnición, operación... Muchos datos. Spiegel, Hamburgo, Schneider. Spiegel. Bien. Pase lo que pase, cuando hagas el intercambio, conserva el maletín en tu poder en todo momento. D'accord. He llegado hasta aquí. Y estoy segura de que voy a acabar esto. Liberación. Dios. Qué asco. Solo hay banderas nazis. ¿Qué asco me das? Eh, sí. Pudo niñato. Visita. Eh, viaje. Que tiro merecéis cada uno. Qué pena que nos podamos llevar. Recuerda, tu contacto es un tal Fischer. Pero, ¿por qué hablas en inglés, tío? No hables en inglés. Este primero de espías. Vale. Tengo que buscar a no sé quién me ha dicho. Vale. Me ha hecho así con la mano y ya lo he captado. Eh, este no es. Vamos a ver. ¿Qué dice? Ajá. Eh, Fischer. Este es el soldado en el sótano. Calera, sótano. Vale. Calera, sótano. Sótano, 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 sótano. ¿Cómo llegamos al sótano? Sótano, 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 sótano. A mí, si mientras no me llame la atención. ¡Eh! ¡Eh! No sé, tío. No pueden hacer la siguiente escena. ¡Eh, casualidad! ¿Cómo puede salir Cartagena y no sale Murcia? Oiga, señor alemán. Este no es este, ¿no? Paso de... A mí, mientras no me llame la atención, no me preocupa. ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! Oiga, oiga. Pero tienes una llave. ¡Halo! ¿Verdad? ¿Estáis perdidos? Ya, así de fácil. Vale. De más fácil todo. Pablo casado. Pablo casado. Fumando. ¡Eh! ¡Eh! Es una violación. Oiga. ¡Ay, que puedo entrar! Es un niñato de esto. Ven aquí. ¡Hostias! ¡No, en el brazo no! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Viva! Bueno, aquí te quedas con el muerto, socia. Para afuera tienes para cargarte unos cuantos más. Ah, vale, vale, vale. Aquí te está dormido. Perros, no. ¿Tú qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada. ¿Y esto qué? Aquí se puede... ¡Eh! ¡Hostia! ¿Halo? ¿Hola? ¿No puedo entrar por aquí? ¿O sí? ¿Sí puedo? No, no puedo. ¿Qué es lo que se puede entrar por aquí? ¿Qué es lo que se puede entrar por aquí? ¿Vale, por aquí te ves? ¡Bien! Aquí hay mucho... ¡Eh! Aquí hay un oficial. No. Ese no es. No, no está la foto del gordete. No, no está la foto del gordete. Era gordete. Esto es una mujer, una mujer. Una mujer. Este no es gordote, ¿no? Eso no es un oficial. Es un oficial. Ya. Pues soy oficial. Uno no es... Y el otro no parece el de la foto. Bueno. A ver. ¡Ay, sí, 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 es. Vale Es, es Os he fijado Que había un montonazo de básticas afuera Pero luego dentro, ¿no? O sea, luego los uniformes no están No sé por qué Sí, sí, voy ¡Halo! ¡Y soy Ness! ¡Osh! Ves ni a qué es básticas ni nada Otro que habla inglés Que no habléis inglés, coño, que parecéis tontos O francés o lo que sea Hablar en alemán ¿Sala de guerra? ¿Dónde está la sala de guerra? Usa su tapadera para ir a la oficina de Heimlich Desde allí cortará camino por el ala norte Y evitará los controles Vale, sala de guerra Nos reuniremos en la sala de guerra Sala de guerra Mira, otra es bástica, ¿ves? Y luego los uniformes, ¿no? Sala de guerra La gestapo Hostia, que son mudos Son solo dos mudos Vamos, gracias Uy Sí, sí Ahí, vale Gracias Aquí que hay ¿Cómo? ¿Envejeción sobre los explosivos desaparecidos en el Senado 5 Y son los sospechosos Obel Scarfisher? Hostia, ese es el tío Ventana Hostia Claro, hace mucho calor por la chimenea abierto Para que se me refleje Soy Gerda Schneider Yo soy Gerda Schneider Yo vine de Berlín Para que se me traje a su reina de los papeles Fräulein Schneider Fräulein Schneider Fräulein Schneider Hamburgo Spiegel ¿Eh? Tú dices, sí Ya nos metemos los jaleos Pues es que no lleva práctica por ningún lado Que raro Y luego la pandera, sí Uy, qué extraño No me cojas del brazo Bueno Ger Gruber Así que la ha enviado Para que organice mi marcha Me siento tan honrado No sé si será Si Gruber O Spiegel Frank Spiegel Fue Ger Commander Spiegel Porque estoy cagado Bebamos Por mi regreso a la patria Francia se merece todo esto Por lo más sagrado ¿Cómo echaré de menos la comida? No sé por qué hay un portamapa Ese pajarillo Tan pequeño y delicado Los ojos Se le sacan Para que pueda cebarse Y luego Se le ahoga en coñac Qué... Muy ingenioso No sé qué echaré más de menos Saborear su dulce carne O ver cómo se agita al morir Pero Hay una cosa de la que estoy completamente seguro Contemplar a tu hijo retorcerse Hostia Qué hijo de puta Y que lo sabía Este es el que se cargó A la... A la... A la de la resistencia A la... A la de la resistencia Al IFO Pilla, pilla No, pero ahí no Coño En el cuello O en la cara Vale, otra, otra Esto Es por mis camaradas Esto Es por mi hijo En la cara En la cara En la cara Esto Es por mi Libra resistencia Libra resistencia Por ahí va llena de sangre Eso te iba a decir Hostia A ver, rápido De lo que vamos Vale ¿Y ahora qué? Madre mía Bueno No, la maleta ni la hemos cambiado ¿Qué coño? Eh Hostia Que de peña hay aquí Hostia Oh El gordote Hostia A ver si le podemos decir Que lo van a... Que lo están investigando No, el ya lo sabe Porque entonces lo ha dicho Conmigo no está hablando Conmigo no está hablando Yo voy a despistar ¿Aló? Uh, qué guay Los numericos Por aquí Vale Me largo Por abajo Quita, quita La mierda Cuánto puto alemán Oh no, no, no Por aquí Eh Esa es Sí No, no Tinta Tinta Hoy es uno de estos días Eh Llego a tardar una reunión Eh No salió Nunca decepcionas Vale 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 Por donde Ah, que tengo que poner las cargas Vale Debo ser discreta Tien Pero este me lo quedo también Mierda Mierda Cómo puede llegar ese tío Sin que me vea nadie Mucho riesgo No puede ser tío No puede ser Rápido Llevamos tarde La he liado un poco Lo siento Fischer Vale Coño Hostias Voy a curarme A eso voy Puta mierda De perro tío Qué asco De perros Lo siento Una Vamos Vale Bien hecho Vamos a la puerta sur A colocar la última carga Hola Puerta sur Voy a echarme un chiringuito de esto Y ahora sigo Y ahora sigo Vámonos Que sí Que sí Que sí Que sí No Con las luces Vale 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 Voy a echarme un chiringuito de esto Y ahora sigo Que no me dejáis tranquilo Un poquito de apoyo Un poquito de apoyo No me iría mal ¿Sabéis? Aguento Cúrame 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 Mierda Voy Poniéndolo Daniels era Crowley ¿Ha terminado? Ah Vale Vale No Que esto todavía no ha terminado Hasta volar las puertas ¿De qué? ¡Hostia! Sí señor Pero yo quiero lavar ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Qué guapo tú la resistencia aquí luchando en París! No malo esto ¡Vamos! 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 ¡Granada, va! ¡Joder! ¡Granada, al canto! Vean cómo escapan los perros. Lo que no decía es que los que están haciendo esto ahora mismo eran españoles. ¡A nueve! Bueno, gracias, libre. ¡Presionad hacia el puente! ¡Ya casi estamos! ¡Para incoordinador en centro! ¡Primera planta! ¡Buscad objetivos! ¡Mierda! ¡Vamos, venga! ¡Ayuda! ¡Ay, me han matado! ¿Por qué, tío? ¿Y desde dónde salgo? ¿Desde principio? ¡No, vale! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Puede coger la munición como tal, no, pero granada sí que necesitaría. ¡No paráis! ¡No paráis! ¡Vamos, venga! ¡No, sacos, vale! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! ¿Por qué estoy recibiendo órdenes desde dónde? ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No tengo, no tengo humo! ¡No tengo! ¡No paráis! Señores, me están disparando y no sé desde dónde. Es un Panzerfau. Voy a lanzar una granada de humo. ¡Mierda! ¿Cómo ha fallado eso? Vale. ¡Ja! ¡Ja! A ver. ¡Por aquí! ¡La guarnición! ¡Gronada lanzada! Esto no ha acabado. Los alemanes contraatacarán. No me jodas. Los alemanes defenderán la perdición con uñas y dientes. Vámonos. Daniels, munición. Arco me mata si disparo. No voy a disparar porque ya está. No disparo. No disparo. Daniels, munición. Munición, señor. Aquí está asaltado. Lo siento. Tenía que hacerlo. Los alemanes defenderán la perdición con uñas y dientes. Puede coger la munición, soldado. Señor, la munición. Atención, Daniels. Por aquí. Porque el juego no me lo permite. Porque... Lo que no nos quedará ahora. Esto no ha acabado. Aquí estáis. La. Esto no ha acabado. Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. Vale ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ok Oh, sí Oh, sí ¿Dónde están? Ah, me ha molado Vamos No, tío Vale Voy a dejar la escopeta Vale, rifle Rifle Vale, perfecto La munición de sola Bueno, ¿y qué? Están tirando humo en la calle ¿Dónde? No lo veo Vale Aquí vienen Daniels, dispara al conductor Todos los demás esperada que estén al alcance Buen disparo ¿Por qué van vestidos de nieve los alemanes? Ni idea Ametralladoras, abrid fuego Que no se acerquen al puente Es que no los veo, tío No Lanza llamas al frente Cagón, tío Granada lanzada Granada lanzaba Granada lanzada Granada ¿Dónde está el semi-aruga? No está. ¡Granada en camino! ¡Granada en camino! ¡Me están presionando! ¡Usa cócteles, Molotov! ¡Granada, va! ¡Granada en camino! ¡Granada! ¡Los banzers, re! ¡Granada! Pero... ¿Esto me han matado o no? Ah, vale, que ha sido como... Pues intento, tío Necesito mi arma ¿Qué armas tengo? No tengo armas Pasa Lo vas a enterar Eso estoy tentando, pero es que voy muy lento Me falta otro arma Vale, ya lo tengo ¡Lo logramos! ¡Los hemos rechazado! ¡Pero de puta! ¡Viene una mierda! ¡Ay! No se escapa ni uno ¡Vamos! ¡Cómo mola! ¡Oh, mola! Está guapa, muy guapa esta misión Esta sí está guapa Hombre, de nada Lo hicimos Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo Eh, Daniels, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando algún saltado guapo? Lo siento, colega Fue solo para subirte la moral Lo dice ahora ¡Qué buena! La ciudad de la luz Esta no sé quién es, pero va de chula Él se ha metido aquí en toda la... Algo que celebrar, ¿eh, Crowley? Sí, señor Está guapo Francia recuperó París Esto aún no se ha acabado La guerra sigue Vamos, Pearson, concédales esto Para eso no está Turner Increíble, oye Increíble Muy bueno Nunca olvidaré la captura de la guarnición y haber participado en la liberación de París Muy bueno Dios, si hasta creo que he visto sonreír a Pearson Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el ring